Bueno, Augusto, te cuento que el foro de producción nos invita a participar del stand y lo que creímos conveniente con Nicolás es traer al stand y sumarle al stand de qué manera nosotros generamos competencias de otro tipo para el ingreso al mundo de la empleabilidad. Entonces, trajimos todo lo que tenga que ver con Aula del Futuro y la tecnología y nuevas herramientas en robótica educativa y los espacios Montessori, que desde 45 días a 3 años nosotros generamos también ese tipo de competencias. La verdad que la conjunción fue hermosísima, brillante, explota de gente todo el día y no solamente tenemos público infantil, sino que sus papás también vienen y observan porque también estamos dando este mensaje, podemos llegar al aprendizaje desde otro lugar, podemos llegar al aprendizaje desde el juego. Y en este sentido, Mónica, son cosas que diariamente suceden dentro de la ciudad, dentro de los espacios del gobierno de la ciudad de San Justo, digo que cualquier padre, madre, tutor, lo que sea, pueda llevar a su niño a participar. Agus, vos sabés que esto viene pasando desde hace 7 años en educación del gobierno de la ciudad de San Justo, pero son estas muestras, estas exposiciones, los que realmente son nuestra vidriera para poder mostrarlo. Y eso hablábamos con las directoras, que tenemos que ir por una expo educativa 2023 para todas las instituciones educativas de la ciudad, porque hay experiencias innovadoras de este tipo y de otro tipo y que realmente son estos marcos lo que nos permite movernos. Recién, ayer a Dionisio Scarpín le mostraba la metodología y hoy a Maxi Pujaro, y claro, quedan como sorprendidos de lo que se hace en una ciudad de mediana escala. Una ciudad que tiene el apoyo de los vecinos, porque el 21% del presupuesto educativo es pagado por los vecinos de San Justo y por proyectos de cooperación internacional. Así que bueno, feliz, disfrutando de cada momento y esperando que durante toda la tarde nos visiten. Y en este sentido, plasmando tecnología realmente de último nivel, bueno, con el aula de futuro, innovación y demás, todo dentro de la ciudad de San Justo. Plasmando tecnología de punta, habilidades blandas, mucha capacitación y 35 facilitadores, docentes trabajando en este proyecto. Un montón, pero bueno, feliz y orgullosa de ellos.